Estamos programados ya con un evento para este sábado, el cual hemos tratado de ultimar todos los detalles presentes para poder hacerlo y que nos salga de la mejor manera. Vamos a iniciar explicando de qué se trata este evento. Ustedes han escuchado que se llama Nambacola Rally Ride. Bien, realmente el Rally Ride es una modalidad que a su vez engloba cuatro tipos de vehículos, los cuales son motos, motos doble propósito, carros 4x4, también vehículos UTVs y cuadrones. Estas modalidades ya tenemos una cantidad bastante considerable de pilotos, las cuales ya están inscritos. El Rally Ride es una modalidad que se realiza a través de vías de tercer orden, de vías que normalmente no son circuladas, tienen su grado de dificultad más alto a las vías que nosotros recorremos normalmente el día a día. Por esta razón nosotros hemos utilizado Nambacola para este tipo de evento por algunos factores que son bastante importantes nombrarlos, como por ejemplo, un factor que nos ha llevado a hacerlo allá es la geografía del terreno, la cual nos presenta rutas espectaculares, paisajes súper bonitos y eso hace que los pilotos se sientan de una forma muy agradable el pasear y el vivir el momento, la aventura, el paseo que vamos a realizar. Otra que es bastante importante tomar en cuenta que todos los organizadores somos descendientes de ecoterráneos de Nambacola. Este es otro factor que ha influido para que nosotros lo realicemos allá, a este lindo evento. Tenemos una cantidad considerable de pilotos ya inscritos, los cuales el día del evento se van a legalizar las inscripciones. Entonces, hoy en día ya estamos con todos los detalles, con todas las premiaciones que son placas de premiación para todos, porque es un bonito paseo que lo vamos a disfrutar en conjunto. Como alguna vez lo dije, esto de aquí sirve para unir las diferentes modalidades, como son carros, como son motos y entrelazar lazos de amistad, los cuales mediante temas de solidaridad, por ejemplo, nos quedamos en las rutas, nos quedamos en el barro, en el lodo. Vamos a tener que ayudarnos, vamos a generar compañerismo, vamos a generar factores que influyan para que la unión de estos tipos de modalidades se genere una relación de amistad. Entonces, vamos a continuar con mi compañero Heiner, el cual nos va a indicar el itinerario de actividades, que es bastante importante conocerlo, tanto para los espectadores, tanto para los participantes, como también para ustedes los medios de comunicación. Los factores que, por la cantidad de pilotos que tenemos, queremos cumplirlo a cabalidad, ya que, como dice acá mi compañero, es una modalidad de compañerismo, entonces queremos que todos los compañeros permanezcan en pista, seguros, y cumpliendo con todo el programa, con todos los protocolos que se ha determinado para el caso. De seis a ocho de la mañana, vamos a comenzar con la legalización y la inscripción. De ahí va a haber la foto oficial y el desayuno para todos los pilotos. Ocho y media, va a ser la reunión de pilotos, de ahí van a salir ya los compañeros con las salidas de abasto, a diferentes puntos de control, donde ellos van a estar ayudando y compartiendo parte de la pista. Nueve de la mañana, partimos todos los pilotos. En este punto queremos enfocar que la partida queremos hacerla puntual, ya que, tomando en cuenta y tal vez las condiciones del clima no lo permitan, entonces queremos que todos los pilotos vayan a disfrutar y no tengamos percances en la vía. Nueve de la mañana, partimos todos los pilotos con los que ya estemos listos. Luego de ahí, tenemos el orden de salida. Primero van a salir las motos doble propósito, luego todo el grupo de motos, a continuación cuadrones, UTVs y luego los 4x4. Ese será el orden de largada de la pre-largada de Nambacola. Esperamos estar a las 9 y 45 con la regrupación de todos los pilotos en el sector Potrerillo. Ahí para hacer la regrupación de todos los pilotos. 10 de la mañana, 10 de la mañana salimos de Potrerillos con dirección a Zacapalca. Tenemos un aproximado de 10 y media estar en Zacapalca para recibir ahí un pequeño refrigerio que nos van a brindar ahí. Entonces continuamos con la ruta, continuamos con la ruta, bueno ya el compañero nos va a hablar sobre la ruta para donde, porque son dos rutas diferentes. Para estar a las 12 y media y hacer una regrupación en el sector Illyaca. Para ahí hacer toda la regrupación porque ahí va a ser el punto de encuentro de las dos rutas. A la 1 de la tarde salimos en dirección a Nambacola. Para las 2 de la tarde esperar el almuerzo en Nambacola y para hacer la entrega de las placas y todo ese tipo de cosas. A las 4 de la tarde ya nos encontramos en la piscina porque vamos a tener un pequeño evento ahí. El tema de las inscripciones, todos los pilotos que nos han pasado, que nos han hecho el pago y se han inscrito, tienen que legalizar las inscripciones. Como dijo el compañero, solo tenemos hasta las 8 de la mañana para poder hacerlo. El tema es que tenemos 198 vehículos entre motos, carros, cuatros y cuadrones que están ya inscritos en esta ruta paseo. Y son 250 personas los participantes. Entonces sí queremos hacer un llamado a todos los participantes para que nos ayuden con el tema de puntualidad. Luego de legalizar la hoja de inscripción se les va a dar un kit, que nosotros le hemos llamado un kit de supervivencia, donde les entregaremos camisetas, tomatodos, un pequeño refrigerio. También dentro del paquete que les entregamos de souvenir va también una placa de participación. Recalco también que otra vez que es importante la puntualidad. Y también llevar el tema de legalidad de inscripciones. Sin esa hoja de inscripción no podemos dar paso a la ruta, a empezar la ruta paseo. Y es importante también que todos los participantes estén con anticipación y con puntualidad.